Y yo ando por la senda es fecha Grita, papá, salía, final Yo veré al gran rey en su gloria Cuando aquí mi obra termine ya Cuando aquí mi obra termine ya Y descanse en el día final Yo sé que una corona me espera Cuando aquí mi obra termine ya Si por Cristo proclamo el mensaje Y yo puesto la senda de mar Algo mía mi obra termine ya Cuando aquí mi obra termine ya Y descanse en el día final Yo sé que una corona me espera Cuando aquí mi obra termine ya Aunque en pruebas estar yo me encuentre Y aún me en pruebas emparguen mis seres Venceré en las noches del alma Cuando aquí mi obra termine ya Cuando aquí mi obra termine ya Y descanse en el día final Y descanse en el día final Yo sé que una corona me espera Cuando aquí mi obra termine ya 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 Y descanse en el día final Y descanse en el día final Cuando aquí mi obra termine ya Desde aquí mi obra termine ya Y descanse en el día final Yo sé que una corona me espera Guardo aquí mi obra de mi vida Gloria a Dios, amén Gracias, gloria al Señor, amén